Hola, ¿cómo están? Buenas noches, esto es Código Abierto y con ustedes Rolando Toledo. Muchas gracias Jorge, gran presentación. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo bien. Hoy estamos verdes. Estamos verdes. Hace dos semanas creo que la pola está verde. Así es. Verde no por inmaduras. Son los cambios que empiezan. Así es, poco a poco. ¿Qué tenemos Jorge esta semana? Tenemos un programa muy interesante. Sí, hoy día vamos a estar con una nueva empresa que está operando en el mercado de acceso a internet, que es Olo. Olo es el servicio de acceso a internet de banda ancha de IOTA Comunicaciones. IOTA era la empresa original. Pero ahora nos van a contar exactamente todo el proceso, quién es la nueva empresa que está operando, que ganó IOTA originalmente. Y ha salido con una campaña súper linda, ¿no? Es una campaña muy simple, minimalista, que dice, ¿no? 4G. Así es. Es decir, ¿no? Olo, 4G. Así es, efectivamente. Fondo blanco, colores, ¿no? Y está en un despliegue de carteles por toda la ciudad, que a generar expectativas ya se lanzaron al mercado. Y yo pensé que era solamente un posicionamiento de la marca. No, 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 ya están. Ya están las ofertas, ya están en los puntos de venta en los supermercados. Y ahora vamos a conversar para que nos cuenten sus planes, la empresa, cuáles son sus objetivos para estos años y nada, conocerlos un poco. Y luego tenemos también, bueno, nos falta confirmar, pero está en principio comprometido, está la gente que ha venido del ICANN. Así es, han venido unos expertos de ICANN para hablar con la red científica peruana sobre temas del DNSSEC. Vamos a hablar sobre todo lo que es el DNSSEGURO. El DNSSEGURO es cómo es que se mueve el sistema de dominios y números IPs a nivel global. Y se está estableciendo un DNSSEGURO, que es el DNSSEGURO. Entonces han venido estos ingenieros de ICANN para dar un taller sobre capacitación sobre este DNSSEGURO. Y vamos a conversar con ellos sobre la importancia de este protocolo de DNSSEGURO y cuál es el estado de implementación que hay a nivel global. Pero, bueno, esto iremos conversando a lo largo del programa. ¿Qué ha pasado en nuestra sección de noticias, Jorge? ¿Qué tenemos en la mula? Hoy día tenemos un recuento sobre lo que son las tendencias del voto electrónico en América Latina ahora que se acercan las elecciones en Venezuela. Venezuela fue uno de los primeros países en haber implementado el voto electrónico. Al principio, obviamente, tuvo críticas. Se decía que ahí estaba el fraude. Pero primero vamos a ver, cuando hablamos de voto electrónico, ¿de qué estamos hablando? A ver, lo que pasa es que hay varios niveles, ¿no? Lo que todos nos imaginamos con el tema del voto electrónico es poder ir nosotros y, en vez de marcar una papeleta, marcar en un computador y que eso se registre automáticamente. Claro. Y entonces, por lo menos... El conteo. El conteo, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Y luego tienes lo que podría ser, digamos, un voto en línea que estaría conectado a toda la red y prácticamente uno podría, en el límite, votar desde cualquier terminal conectado a esta red. Que podría ser a cualquier lugar a votar. Claro. No es que tienes que ir a tu centro de votación, donde verifican tu documento, donde te miran la cara, los ojos, lo que sea, ¿no? Y en ese esquema hipotético, en realidad, el conteo está siendo en línea. O sea, tú podrías estar mirando en ese instante y estarían moviéndose las barras tal cual está votándose en línea. Eso es un poco difícil. Porque ahora ni siquiera dejan que publiquen encuestas. No, 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 es que el conteo está siendo en línea, no quiere decir que se publique. Pero yo tuve la oportunidad, porque fui invitado por Transparencia, a unas discusiones, a varias discusiones, incluso estuvimos acompañando como la mula, aparte de estos procesos, discusiones en las que la OMP presentaba a los partidos políticos, a periodistas y a la organización de la sociedad civil, sobre todo el proyecto y proceso de voto electrónico en Perú. En el caso de Perú se instauró, o la OMP ha planteado un esquema, en el que no es un esquema de voto en línea. Es un voto electrónico, pero justamente insular. Es decir, cada mesa de votación lo que tiene es un sistema que no está conectado a ninguna red, cosa que evita. Uno de los grandes problemas del voto electrónico es que puede ser hackeado, con lo cual se altera el corazón de la voluntad popular. Entonces, lo que tienen en realidad son como dos votos, dos islas aisladas. Una es la del registro y otra es la del voto en sí misma, que a su vez no están conectadas. Se interconectan a través, creo que de una UCB, no me acuerdo cómo era. Sí, así funcionó estas últimas elecciones en el distrito de Calle. Se hizo el primer plan piloto, ¿no es cierto? Que salió bien. Aquí nosotros estuvimos en este programa hace aproximadamente un año y meses a los que hicieron la implementación del voto electrónico. Tanto a la gente de la OMP como a la gente de Transparencia. Estuvo incluso Percy Medina, que era el director de Transparencia en esa época. Y nos comentaba que había sido exitoso, que la gente en Pacarán le había... El elemento fundamental es el tema de la confianza. Que la gente se haya sentido confiada en que lo que va a salir al final de esa computadora es lo que ellos efectivamente marcaron, ¿no? Además hay un esquema que en paralelo, o sea, de cruces, de qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Porque ellos efectivamente ven que el voto que se está registrando es el voto que ellos tienen en su voucher. Siempre hay un voucher que dice usted votó, no dice por quién votó. No dice por quién votó. No dice por quién votó porque, si no, después podría ser utilizado como que tengo la prueba de haber votado por ti. Y entonces ahí viene la compra de votos, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, efectivamente, en estas reuniones de organizada Transparencia había muchísima desconfianza, ¿no? Y lo que a mí me parece más curioso, ¿no? Sobre el tema es, si miran las vulnerabilidades potenciales que tenía este sistema comparados con las vulnerabilidades que tiene el sistema manual que ahora tiene, ¿no es cierto? Las actuales tienen mucho más agujeros, digamos, ¿no? Claro, porque efectivamente en el conteo pueden haber miles... De hecho, todas las actas... Cuando tú veías el tema de todos los errores materiales y errores del conteo de actas, si recuerdas, de la elección municipal entre Susana Villarán y Lourdes Flores, la cantidad de actas impugnadas por mal la suma, simplemente. Sí, no, porque en el acta final, que es el acta que firma el presidente de mesa, con los que vienen a ser los delegados, los observadores de los partidos, había ahí cualquier error pequeño. Estaba mal escrito el número, o sea, había un 3 que parecía 5, ¿ok? Ya no se sabe cuál es. Mientras que aquí lo que hace es imprime un acta con los números clarísimos, con la suma ya hecha y el presidente firma. No, y ¿qué es lo que quita un voto electrónico como este? Quita, al contrario, la capacidad de manipulación de que tienen los partidos más organizados de los pequeños márgenes en las mesas, ¿no? Claro. Que es una práctica tradicional en la política nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, todo esto está a raíz de que en las elecciones de Venezuela sí se va a aplicar el voto electrónico, y es un voto electrónico, digamos, a nivel de las elecciones generales. Sí. Y es una prueba, ¿no es cierto? Claro, es que se ha venido probando en dos elecciones en Venezuela, y esta vez ya va a ser a nivel general. A nivel general, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay confianza sobre el sistema en Venezuela? ¿Hubieron algunos ruidos hace unos años que era por ahí donde se podía canalizar? Digamos, en años anteriores ha habido más ruido que ahora, ¿no? Claro. Ahora como que hay más confianza en que el sistema va a funcionar. Bueno, a nivel general solamente, ¿en qué países está actualmente utilizándose ya a nivel general para la selección? En Brasil. En Brasil y Venezuela. En Brasil y Venezuela son los únicos países en Venezuela. En el resto de países, tipo México, Colombia, Perú, estamos en planes pilotos. Comenzándose. Sí. Ahora, creo que es fundamental, ¿no? Porque es un elemento que termina generando, una vez que, digamos, los ciudadanos y el sistema empiezan a usarlo, confianza, y quita un montón de ruido como pasó en las elecciones que tú mencionabas, ¿no? Las elecciones de Susana Villarán, color de flores. Claro, que ella terminó recibiendo las credenciales prácticamente unos días antes de comenzar funciones. Claro, claro, claro. Porque no podía cantar victoria. Sí, sí, sí. Oye, por otro lado, por otro lado, tenemos que la Universidad de California está demandando a Facebook, a Walt Disney y a Walmart. ¿Ah, sí? ¿Por qué están demandándolos? Parece que las patentes que estuvieran usando estas tres compañías son patentes que están, digamos, que han sido investigadas al interior de su universidad. Sí, la universidad. La lucha por las patentes es un tema que está en la agenda global, ¿no? Apple contra Samsung, Kodak. Es decir, hay una... O sea, es como que una nueva guerra, ¿no? Es la guerra, yo lo llamo, de ganar en mesa. ¿Te parece o no? Claro. Sí, porque efectivamente el tema de... Antes tendrías que ganar en el mercado, ¿no? Claro. Pero ahora, pues, no sé. Apple dice que... Bueno, los de Samsung dicen que Apple le ha patentado las esquinas redondeadas. ¿No? Entonces, ellos no pueden hacer un cuadrado con esquinas redondeadas porque ya están patentadas por Apple. Y ha patentado el botón redondo. ¿No? Y ahora hay que poner botones cuadrados, digamos, en las tablets. Porque si no, estás copiando a más. Y ahí nos va, pues, justamente, cuáles son... O sea, si las patentes son o no un freno en la innovación. O sea, que, digamos, una tecnología como las tablets o los Samsung estén trampadas en estos temas por cosas a veces menores, ¿no? O sea, ¿qué es o no patentable? Y si es que realmente está generando beneficio social esta lógica de las patentes. Ahora, lo llamativo es que el mercado finalmente reacciona en función de lo que le gusta. Y las ventas de Samsung no solamente no se han visto afectadas por el fallo judicial en su contra, sino que... Es un estímulo, ¿no? Es un estímulo. La gente salió a comprar más Samsung. Sí. O sea, y no... Y más Apple también. Porque con el lanzamiento de... Ah, y con el iPhone. Tuvieron que cambiar uno nuevo. Sí. Tuvieron que cambiar una iPhone así. Entonces, este... Entonces, el mercado, bueno, reacciona de maneras insospechadas. Sí. Bueno, y por otro lado, tenemos que la Corte Suprema está iniciando o está iniciando hacerse público parte de un sistema de modernización del Poder Judicial, ¿no? Ha salido ola de la luz que los expedientes de la Corte Suprema van a poder ser consultados en línea. Claro. Es decir, consultados. Todavía, digamos, es un proceso y si tienen... Han empezado por la Corte que tiene menos casos. Es la más alta, pero es la que tiene menos casos, ¿no? Pero tener... Una de las cosas fundamentales es tener todos los procesos judiciales y todos los expedientes en línea del sistema judicial peruano es una tarea titánica. también va a ser un cuotro contra la corrupción, ¿no? Uno de los principales elementos es cómo se juegan los expedientes en el Poder Judicial. O sea, que llamaba la atención que los expedientes de las Cortes muchas veces están siendo publicados por organizaciones civiles como para que se sepa cómo es que habían fallado los jueces, ¿no? Este... Como la... Este... La CAJ, por ejemplo, ¿no? Este... Había... Ya publicaba estas sentencias la gente de suma ciudadana, ¿no? Organizaciones civiles hacían esto y sorprendía que quien tenía la información no lo hacía, ¿no? Cuando finalmente esas sentencias son documentos públicos, ¿no? Entonces ya, finalmente lo están... Lo están, este... Lo están haciendo. Otro elemento también que tenemos esta semana y que vale la pena comentar ha sido todo el debate por el... La película anti-islámica. Bueno, es que... Bueno, esa ha encendido la paradigra completamente, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, claro, ha habido revueltas en 30 países, han habido, este... Lamentablemente, varias muertes. Bueno, ha muerto el embajador de Estados Unidos en Liga. En Liga, sí, efectivamente. Y en varios otros países ha habido, esta noche ha habido, este... También un atentado en el aeropuerto de Kabul donde han muerto 12 personas también. Pero ha habido un debate también sobre el tema del video mismo, ¿no? Porque en Egipto apenas, apenas, este... Apenas se dan los hechos y comienzan las protestas YouTube censura el video. O sea, Google, ¿no? Censura el video para que no se vea en Egipto. Entonces, los usuarios de Internet en Egipto que querían entrar a ver el video encontraban un mensaje que decía este video ha sido retirado... No puede ser visto en su país debido a una orden judicial, un pedido judicial. Y resulta que la corte egipcia no había pedido que censuren el video. Y entonces, ¿por qué lo hizo YouTube? Aparentemente YouTube lo hace porque la Casa Blanca le pide a Google que no emita... que ese video no se emita en esos países. Porque estaría generando violencia. Entonces, ok. El fin es evitar la violencia. Digamos, los gobernantes de Egipto, por ejemplo, que fue uno de los casos... No lo habían pedido. No lo habían pedido. Entonces, pero ahora cuando vemos entonces el caso es que un país como Estados Unidos pide que un video no se emita en otro país para no causarle daño. Nosotros podríamos pedir, por ejemplo, el Perú podría pedir que un video no se vea en Estados Unidos y no nos harían casos, ¿no? No podemos pedirlo. Yo pido. Entonces, eso es de alguna manera una intromisión, viene la configuración de una intromisión sobre qué se difunde en algún país. Entonces, ahí viene todo el debate sobre la libertad de expresión y la libertad de información, ¿no? No, claro. Es decir, y acá tiene todo el tema de la sensibilidad religiosa, ¿no? Es decir, efectivamente en un mundo multicultural puede haber cosas que ofenden a unos y justamente lo contrario ofende a los otros. ¿Hasta dónde choca la libertad de expresión con el respeto, digamos, a identidades culturales? Y si es que eso, ¿cómo se maneja en términos de oye, eso implica que ya no esté disponible o es que uno tiene que decir oye, yo no quiero que se difunda, o sea, no veo simplemente aquellas cosas que sé que van en contra mía, en contra de mi cultura, ¿no? Eso es un tema muy complejo porque la reacción, digamos, del mundo islámico ha sido muy, muy airada, ¿no? Es decir, en realidad no es porque es como una acumulación ya de... Es como la gota que derrama el vaso. Y que sí, pues efectivamente, ¿no? Entonces, cosa que todavía no ha terminado, No, no, continúa, continúa en Cachemir, hoy día también es una provincia musulmana de la India, también ha habido actos violentos, ¿no? Y para terminar con una cosa buena, simpática, el Museo del Prado en Madrid, uno de los principales museos a nivel mundial, ha colgado en la web toda la obra del pintor Goya, ¿no? Uno de los principales pintores en la historia de... Todas las majas, testidas, mudas, todas. Todo, además del tema del fusilamiento de la guerra napoleónica, hasta tiene una cantidad de cuadros impresionantes, Neptuno comiéndose a su hijo, Sego comiéndose a su hijo, tiene unas obras impresionantes. Yo los invito a que vayan a festejar del museo y visiten la obra de hoy. Bueno, ahora tenemos a lo prometido, tenemos a la gente de OLO en el próximo bloque, vamos a hacer una pequeña pausa de un par de minutos y venimos con nuestro invitado, nuestro columnista, Carlos Guamá y los ejecutivos de OLO. El nombre, el nombre, el nombre, el nombre. Dame las tarjetas, mi buena, las tarjetas. Las tarjetas, chico, chico, chico. ¿Dónde llegaron las tarjetas? Este es Dani, Dani. ¿No? Entonces, me gusta los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. A todos los salseros del Perú y del mundo vean en la mula oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo que te quise con él la mula con Eduardo oye lo que te conviene ¡no lo vean! Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Prodética y el equipo de la mula queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú pero no solo a la corrupción también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos vemos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos para cualquier información comuniquense con poderciudadano arroba lamula.p todos van a caer en el lente de poder ciudadano me gusta la revista poder por la calidad de los análisis que tiene tiene un análisis político económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas poder llenó un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación económica y de la buena a mí me gusta leer poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo leo la revista poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú es creativa es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo poder me encanta leer poder me encanta leer poder me gusta como toca cada uno de esos temas con la debida profundidad con el análisis serio con una buena compilación de información leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo a todos los salseros del Perú y del mundo vean en la mula oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo que te quise con él la mula con Eduardo oye lo que te conviene no lo vean vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de la mula queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú pero no solo la corrupción también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos vemos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos para cualquier información comunique el chocón poderciudadano arroba lamula.p todos van a caer en el lente de poder ciudadano hola estamos con Olo hola Olo hola Guillermo ¿cómo estás? bienvenido aquí a Código Abierto muchas gracias por la invitación no, un gusto por hacerte y estamos con Guillermo Vertis el exgerente de desarrollo de productos de Olo como todos habíamos visto en Lima en las últimas semanas hemos amanecido con unos carteles lindos hermosos que decían Olo internet 4G y aquí está con nosotros ¿qué es Olo? era misterioso este pelo se reveló hace pocos días bueno Olo es una nueva compañía que lo que está que lo que está tratando de hacer es hacer un cambio en lo que es internet entre nosotros darnos una nueva forma de servicio brindándonos la posibilidad de poder estar andando con tu internet en el momento en donde te encuentres en donde quieras estar y con toda la facilidad del caso por ser por ser bastante móvil ha sido sorpresiva su entrada en el mercado ¿cómo han llegado? bueno en realidad ya estamos aquí en Perú más o menos unos dos años hemos comenzado operaciones en el 2009 más o menos cuando ganamos la licitación para trabajar sobre las bandas de 2600 MHz e implementar esta red WiMAX lo que pasa es que durante este tiempo también cambiamos un poco comenzamos como una empresa rusa pero ahora somos una empresa peruana porque la compró otro consorcio que se podría decir que no es ruso porque es un consorcio que tiene dimensiones de diferentes partes del mundo pero sin embargo los headquarters la oficina principal se encuentra en Rusia se encuentra en Rusia ahora tú me decías antes de entrar al programa que la primera operación de este nuevo consorcio estaba siendo Lima o te entendí mal si este consorcio la primera operación de Olo es la de Perú o sea no existe otra en el mundo no tenemos otra réplica es la primera que se está haciendo y lo que pensamos es que muy pronto también vamos a comenzar a salir a otras partes de Latinoamérica buscando ¿por qué Olo? ¿por qué Olo? me llama la atención el nombre el nombre se desarrolló netamente aquí en Perú significa online limitless opportunities oportunidades sin límites en internet es súper simple o sea hemos tratado de de dar tenemos tres tres pilares bastante grandes en nuestra compañía que son ser simples ser honestos y ser divertidos el ser simples nos hace los planes que más adelante vamos a conversar nos hace tener las cajas tal cual lo más limpio posible información totalmente a la mano que es la parte de la honestidad y finalmente divertidos ¿por qué? porque el internet no solamente lo vamos a usar para trabajar y solamente para ver mails podemos utilizar el internet para ver videos para bajar música para diferentes cosas y precisamente los planes están pensados para eso para que pueda ser exactamente Carlos antes de que nos cuente un poquito más de la experiencia que están teniendo en el lanzamiento de Olo 4G ¿cómo cambia la estructura de mercado con el lanzamiento finalmente en realidad muy esperado de digamos lo que era la empresa rusa y que ahora es Olo? en realidad ¿cómo le vaya aquí en adelante? veremos cómo se comporta comercialmente en términos de desarrollo de los productos y los planes pero la buena noticia en realidad con la llegada de Olo es que es el primer operador en banda ancha en el Perú que entra al país luego de bastante tiempo de manera tal que el mercado en su integridad debe darle la bienvenida y en ese sentido hace un momento comentabas Guillermo que el Perú es la única experiencia de Olo de Olo de la compañía ¿por qué Perú? tú ya has comentado que proceden de otros accionistas pero al accionista actual o al grupo de accionistas actuales ¿por qué Perú? puede parecer obvia la pregunta pero es importante hay varios motivos ¿no es cierto? uno de ellos es que Perú tiene una baja penetración de internet y otra de las características importantes es que ahora el Perú tiene económicamente una mejor posición en el mercado entonces son dos cosas que nos ayudan a nosotros a poder enfocarnos en este mercado y poder ayudarnos a desarrollar la compañía y a su vez desarrollar también al mercado ¿en ese sentido ustedes están dirigidos a qué perfil de clientes de suscriptores en realidad hemos nosotros nos dirigimos a gente joven y joven de espíritu también desde los 16 años hasta los 35 años o un poco más que quieran tener internet abierta sin ningún tipo de límites y en cualquier lugar sin límites es decir ese es un punto importante que hemos observado con el lanzamiento del servicio es decir a diferencia de otros operadores de banda ancha móvil el caso habitual es que tienes una velocidad contratada y una capacidad de límite de descarga de límite de descarga típicamente de manera mensual ustedes están planteando una velocidad para el servicio pero a la vez sin límite en la capacidad de descarga exacto tenemos dos planes junto con los equipos que tenemos estos planes son con velocidades limitadas se limita la velocidad pero no se limita la cantidad de descarga que uno quiera el primero de los planes es de 5 megabits por segundo tienes descarga ilimitada y el upload que puedes lograr es más o menos un 25% de la velocidad máxima que tengas correcto y en ese sentido es un 4 a 1 es un 4 a 1 aunque en pruebas normalmente lo superamos a veces es en el mercado tenemos de 10 a 1 también si sería esa la principal diferencia respecto a las otras opciones que un usuario de internet pueda tener el hecho que tengas una descarga ilimitada mensual si esa es una de las grandes diferencias o sea no hay esa oferta no existe no existe no existe con relación a los móviles a lo que se está dando digamos en mancha 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 claro ahora estamos usando la red de WiMAX no la red de 4G o de 3G no es la red de celulares digamos la tradicional 3G ¿y cómo ha evolucionado el WiMAX? es decir WiMAX es una tecnología de cuarta generación que se desarrolla en base al Wi-Fi o sea las redes Wi-Fi se crearon para poder darle movilidad a una red LAN ¿no es cierto? al darle movilidad lo que tenía era espacios reducidos entonces tengo un área de cobertura y si tengo otra cobertura adicional de Wi-Fi lo que pasa es que tengo que desconectarme y volverme a conectar ¿qué cosa es lo que hace WiMAX? cuando se juntan todos los ingenieros en el foro de WiMAX lo que hacen es utilizar la simplicidad que tenía el Wi-Fi para poder manejarla a un nivel mucho más macro comienzan a dar una mayor cobertura y con la misma facilidad de acceso que tiene el Wi-Fi entonces las características principales del WiMAX son movilidad y velocidad en la conexión de los datos y por ejemplo una antena emisora de una señal WiMAX ¿qué cobertura tiene? depende ahí podemos dependiendo de altura y de potencia y de varias cosas se pueden lograr hasta 5 kilómetros de cobertura 10 kilómetros pero lo normal en ciudades por ejemplo con una alta conglomeración de usuarios estamos hablando de que una antena más o menos debe dar una cobertura de unos 600 metros más o menos y esa antena que estamos hablando de qué tipo de antena y qué costo de instalación porque digamos para una para una población pequeña una sola antena 5 kilómetros a la redonda se cubre todo sí pero depende qué tipo de clientes tienen si estos clientes son clientes digamos que consumen que consumen internet o que utilizan tráfico vas a necesitar no una sino dos o tres eso depende de cómo lo utilizan o sea es alcance y densidad también del tráfico así se configura la red ya que mencionas cobertura con temas geográficos van a estar al comienzo solamente en Lima ¿cuáles serían los planes de ese futuro? inicialmente nosotros lanzamos en Lima metropolitana y la ciudad completa el plan de expansión ahorita estamos en este momento tenemos 16 distritos en cobertura no 100% o sea estamos en expansión más o menos del centro de la ciudad hacia afuera es el centro de Lima o sea centro de Lima o sea tenemos cercado de Lima activo tenemos Lince tenemos Jesús María tenemos Breña tenemos San Isidro tenemos Miraflores tenemos Barranco parte de Chorrillo Lima centro de Lima hacia acá Rímac no tenemos parte de Rímac sí tenemos Callao tenemos algunas provincias perdón en la provincia de Callao tenemos algunos distritos como La Perla tenemos parte de La Molina parte de Surco San Borja o sea estamos bien posicionados en más o menos 16 distritos y la idea es que dentro de unos tres meses más o menos a finalizar el año tengamos tres veces más cobertura que la que tenemos ahora y el transporte también es este a través de WiMAX o es que usan también fibra para conectar las celdas claro como toda red WiMAX necesitas un servidor principal y otros accesorios más y esto se conecta con las antenas la forma como se conectan las antenas con este servidor puede ser de dos formas básicamente una puede ser a través de un anillo de fibra y la otra es a través de microondas conexiones microondas ahora enseñemos a los usuarios a la gente que nos está viendo entonces yo en mi casa ¿qué tengo? primero tenemos este equipo cuéntame ¿qué es este equipo? ese equipo es el holo el holo fijo es un router fijo entre comillas porque en realidad también es este router lo que te permite tiene tres antenas como verás las dos antenas de los lados son antenas WiMAX esta tecnología permite una característica importante que se llama diversidad puede coger señales diferentes en ambas y sumarlas entonces te da una mayor capacidad para poder recibir señal incluso en sitios dentro de casas con muchas paredes o baja señal la antena central es para Wi-Fi es la que emite Wi-Fi este equipo te da una cobertura aproximada entre 20 y 25 metros a la redonda incluyendo paredes dependiendo paredes o sea yo lo pongo en la sala de mi casa y el típico departamento de 2, 3, 4 no hay problema vas a tener señal si tienes una pared de concreto armado digamos con fierro ahí si hay problemas de repente porque la alta frecuencia se comporta siempre como la luz si uno alumbra hacia una pared hacia el otro lado de la pared no hay luz salvo que encuentres una forma como rebotar la señal para que esa señal pueda llegar aparte tiene en la parte posterior dos puertos dos puertos LAN o puertos Ethernet que puedes utilizarlos para computadoras que no tengan soporte Wi-Fi por ejemplo o para poder conectar un router adicional para tener un repetidor por ejemplo o sea yo compro esto en cualquier distribuidor y voy lo instalo lo enchufo en mi casa y ya está es plug and play no es como digamos esto se parece a los routers Wi-Fi digamos que tiene telefónica no es que necesitas que venga un técnico a instalarte no 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 lo colocas lo colocas el transformador lo conectas a la corriente y ya está lo que me parece lo que me parece interesantísimo de esto al no tener que estar conectado es que por ejemplo me pasa a mí que estando el Wi-Fi en la habitación de mi hijo a veces yo estoy en cierta esquina de la sala de mi casa y no llega ese no me lo puedo llevar porque tengo el cable conectado a la pared ese sí me lo puedo llevar lo puedes mover el día que quieres más señal en la sala me voy a la sala lo dejo a mi hijo sin nada es increíble ahora entonces esto pero no solo lo puedes mover sino tú agarras y dices me voy de la casa me voy al parque cuando uno se muda es una locura el llamar decir necesito mover todos mis servicios adicionales bueno con esto no te mudas lo desconectas y lo llevas a la siguiente dirección y lo conectas ahora pero he visto que nos has traído más aparatito entonces tienes luego te voy a enseñar este de acá este es el USB este este modem USB te permite poderlo conectar a cualquiera vamos a enseñar a la cámara este es el modem USB como ven en cualquier computadora es como un USB es flexible como verás lo interesante de esto es que cuando tú lo conectas en una laptop y a veces estás moviéndote puedes golpearlo y esto va casi lo golpea se va a mover y no se va a dañar el puerto de tu laptop es una de las mejores y eso es bastante relevante porque suele pasar suele pasar que suele suceder que dañes los puertos por tener conectado una memoria aparte no necesita ningún tipo de adaptador ni nada no pesa casi nada como lo verás simplemente se activa a través del mac address que trae y lo utilizas este si te permite solo conectarlo a una sola computadora este de acá permite pero por ejemplo yo puedo yo lo puedo que la computadora puede compartir el wifi si lo puedes programar pero más para eso estás pensando esto claro para compartir para una laptop o para compartir este este puede conectar hasta 8 dispositivos más los dos puertos más los dos puertos y luego una cosa que me llama la atención es otra cajita que tienes aquí que es como algo raro es como si fuera un celular sin pantalla si un celular ese es uno de los mejores productos este producto es un es el holo móvil es un router es un router móvil recién exhibe ondas o señales y emite wifi si permite conectar hasta 5 dispositivos móviles puedes conectar ahí o sea tu pensabas llevarte esto pero no te lo llevas a una este es lo que tu querías llevar al parque claro claro no te lo llevas en el bolsillo en la mochila en la cartera a la playa a todos y este puedes conectar hasta 5 dispositivos y lo pones aquí en medio y podríamos conectarnos tu con tu teléfono este aquí Carlos con su tablet yo con mi computadora etcétera no es cierto sin ningún problema eso es hasta cuántos usuarios ese puede soportar hasta 5 dispositivos móviles en la media que funciona con baterías tiene una batería que dura de 5 a 6 horas de uso continuo perfecto y puede durar hasta 10 horas en el tramway aparte tiene un puerto USB ya lo investigaste aquí está este puerto permite conectarlo a la computadora para cargarlo o también para utilizarlo como si fuera un módem USB o sea si tienes una una desktop que no tiene soporte Wi-Fi puedes conectarlo y lo utilizas como si fuera un módem ahora yo voy entonces a la tienda veo el cartel o escucho este programa y digo ¿qué iría a comprar? ¿y cómo compro? o sea cada uno es una cuenta independiente es bien fácil en realidad es bien simple tú compras el equipo en el caso del USB el precio es 119 soles en el caso del router es 255 soles y en el caso del móvil es 265 soles el equipo eso es el equipo es el equipo y de regalo te viene un mes gratis de internet ilimitado de 5 megabits por segundo el precio es igual en cualquiera de los equipos en cualquiera no pero te viene gratis el servicio es un servicio prepago entonces digamos que al siguiente mes dijiste creo que fue demasiado 5 megabits por segundo voy a probar con el de 1 megabit por segundo que es la otra opción entonces ahora vamos a ver los servicios tenemos dos opciones con 129 soles mensuales podrías tienes el de 5 megabits por segundo ilimitado y por 99 soles que es la promoción tienes el de 1 megabit por segundo ilimitado también entonces digamos que en el segundo mes dices no me pareció mucho lo de 5 megabits por segundo quiero 1 mega nada más pagas 99 pero te diste cuenta de que de repente si querías ver algunas películas o algo porque eso más depende del usuario por ejemplo en el caso en mi caso directamente mi papá utilizaría uno de 1 megabit por segundo sin ningún problema porque ve facebook baja sus libros si los lee no necesita video streaming ni nada de esas cosas en cambio mi hijo mayor que cosa buscaría buscaría está viendo está haciendo la tarea de la universidad mientras que está chateando con alguien y adicionalmente está escuchando música y viendo el video entonces él si es un usuario para 5 megabits por segundo porque requiere esa cantidad no es cierto justamente en ese sentido si pensamos en la segmentación del mercado si tenemos por ejemplo el estudiante universitario el ejecutivo el emprendedor la ama de casa el ama de casa ¿habría alguno hacia el cual ustedes se orientan más o están pensando en todos y cada uno con el producto correspondiente ¿cómo plantean ustedes eso? ¿quién debe ir donde Olo para tomar el servicio? en realidad el que debe ir donde Olo es el joven y el joven de espíritu que quiere estar conectado siempre a internet con una buena velocidad y con un buen nivel de acceso en cualquier parte muy bien y si con eso aterrizamos todo esto en el mercado que comentábamos al comienzo ¿de cuánto tamaño de mercado ustedes están pensando para lograr posicionarse? bueno de acuerdo a los estudios sobre la cantidad de conexiones de internet banda ancha que se han hecho hasta el año pasado y según la proyección que hay de crecimiento para este año aparte con nosotros que somos una nueva compañía y una nueva opción este crecimiento se va a dar un poco de manera mayor a lo esperado lo que estamos esperando es lograr el 4% del mercado que sería alrededor entre 16.000 y 20.000 conexiones a fin de año 4% del mercado de la banda ancha móvil banda ancha móvil ahora no me quedó claro Guillermo cuando en la primera parte hicimos los planes a nivel de Lima pero tengo entendido que tu concesión pues tienes cobertura de la frecuencia a nivel nacional y hay más problemación que decirle cubriendo ¿en cuántos años tiene ya un plan de los próximos 3, 4, 5? existe un plan el plan bueno la concesión que nos da el Ministerio de Transporte y Comunicaciones también nos dice cómo debemos de crecer y nosotros presentamos ese planeamiento ¿no es cierto? el próximo año estamos creciendo a 5 departamentos en el norte y en el sur o sea vamos a comenzar primero hacia la costa la libertad la payeca la equipe la equipe la equipe y algunas más por ahí y este creemos que vamos a seguir expandiéndonos de esa misma manera hasta el momento hemos hecho una inversión de más o menos unos 50 millones de dólares y esperamos invertir mucho más para lo que viene y en el caso de fuera de Lima el transporte ¿cómo lo van a resolver? recurriendo a las opciones que hay en el mercado si hay opciones que no son muchas no hay muchas opciones pero si hay opciones a través de fibra y a través de microondas también que son costo efectivas que pueden si ahora una cosa para que nos quede absolutamente claro detrás de esto todos los protocolos de internet funcionan o sea por ejemplo voz, video no tiene restricciones digamos de ningún tipo no hay restricciones cada uno de estos modems tiene acceso libre para el usuario o sea puede ingresar y puede modificar incluso la forma o sea todos los settings que vienen de fábrica ¿no es cierto? o sea si tú quieres habilitar algo especial para el modem lo puedes hacer está abierto y por el lado de red no hay ningún problema o sea es una gran oportunidad por ejemplo para operadores de telefonía mediante voz IP ¿no es cierto? o sea podrían tranquilamente poner una señal fija detrás de esta red si lo podrían usar o sea en realidad esto vendría a ser el transporte el transporte perfecto pero es una gran noticia eso va a dinamizar aún más el mercado de fija que está un poquito que bien que lo necesita siempre hablamos de que el mercado tiene un tamaño muy pequeño compre su bolo y póngale un número IP es un cherry en medio de tanto cherry bueno felicitaciones por el lanzamiento felicitaciones por el tono de la campaña y creo que es una gran noticia para todo el mercado que todo el sector estamos además contentos de que finalmente haya lanzado y no sé Carlos si tienes algún comentario adicional a mí me llamó mucho la atención este porque claro esto ya lo tenemos en el mercado este es un receptor y digamos que tu competidor aquí viene a ser claro Nexter y Telefónica los accesos 4G o 3.5G este también es muy parecido a lo que tenemos muchos en nuestras casas solamente que en vez de tres antenas pero no tienes que conectarlo pero no tienes que conectarlo te puede llevar a otro lugar pero esto es algo que además te lo llevas contigo pero puedes compartir es un poco lo que me ha gustado el tema es el el digamos el tener la característica de ser algo portátil que puedes compartir una cosa súper importante para esto las playas ahora cerca de verano ya hoy día vamos a tener un ratito de sol tienen cobertura en el sur todavía no hay todavía no hay en este momento no pero si está dentro del plan o sea tienen que llegar para el verano para el verano claro tienes ayuda que lleguemos tiene que llegar la ola la ola de olo la ola de olo claro 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 sí bueno el logo es bastante llamativo debe haber sido el resultado de un trabajo de identificar el posicionamiento sí tenemos y donde compran una persona que es un genio en marketing qué bueno y un gran desarrollador de productos sí también gracias preguntabas ¿dónde las personas pueden ir a comprar? invita aquí varios puntos de venta los puntos de venta principales están tenemos puntos nuestros en el Yokey Plaza por ejemplo en el Open Plaza Angamos también tenemos algunas cadenas de supermercados como Plaza Bea tenemos también Iraoca o sea tienen tanto canales propios como a través de así es mensajes en grandes superficies y se puede comprar en línea o por teléfono también a través de la página web uno puede la página holo holo.com.pe uno puede ingresar ahí y puede llamar por teléfono a la central también y puede hacer un pedido online o sea puedes llamar o a través de la y te lo envía a tu casa ahora puedes llamar exacto y te llega a tu casa delivery perfecto holo.com.pe hagan su pedido ahorita está cogestionada la línea ahora había visto en alguna de la publicidad de ustedes no sé si en la página web es el tema de puedes probarlo gratis ah sí eso es una de las cosas que nadie tiene también ¿cómo es eso? tenemos cada vez que tú compras te damos tres días de prueba es parte también de nuestros pilares la honestidad te damos una en la página web hay una hay un mapa de cobertura donde dice en dónde estamos en este momento ese mapa de cobertura va cambiando cada semana o sea si ustedes van mirando van a ir dándose cuenta cómo se va ampliando la información en la en la en la ciudad cuando uno compra el dispositivo nosotros vemos si la dirección del comprador está dentro del área pero hay compradores que dicen no yo lo quiero igual no es cierto porque quieren probar si efectivamente tiene señal tienen tres días para poderlo probar en esos tres días no se les va a cobrar lo que hayan descargado no se les va a cobrar absolutamente nada más si no están de acuerdo con el servicio si no están de acuerdo con el producto que se están llevando solamente se acercan al punto de producción no tienen que dar una explicación probada devuelven el equipo y se les devuelve la plata se les devuelve el íntegro del dinero perfecto eso efectivamente nunca lo he visto eso es una diferencia así es claro porque a veces y encima no tienes un contrato o sea en realidad tú a veces compras y después te das cuenta de que no funciona y ya no puedes hacer nada porque ya estás enganchado claro en este caso no en este caso es tenemos te damos la libertad de que lo puedas probar lo puedas revisar porque de repente tienes la universidad tienes la casa tienes la casa de la enamorada por ejemplo la casa del enamorado y vas y quieres estar en los tres sitios y uno de ellos no tiene señal por ejemplo ¿qué pasa? yo cojo compro ahora inmediatamente llamo por teléfono me lo dan soy uno o dos meses y por cualquier razón estoy en mi trabajo no recargo durante cinco meses hay un tiempo de que mueres o sea o yo recargo el mes X y vuelvo a activarse tú puedes por ejemplo puedes recargar el primer mes el segundo mes el tercer mes por ejemplo saliste de vacaciones no recargas pero el mes 6 recargas regresas al siguiente mes y lo recargas o sea no hay una caducidad siempre hay un nivel de caducidad pero no creo que llegues hasta ese nivel porque vas a necesitar estar conectado siempre ahora y esto está atado al usuario o sea por ejemplo yo me compro esto dos meses después me voy a ir de viaje se lo vendo pues a Carlos no es prepago no sabes quién es un prepago hay que registrar el nombre como en el caso de los celulares tendrías que registrarlo sí porque vas a tener que recargar y para recargar necesitas el código de cliente entonces si no tienes el código de cliente va a ser complicado recargar entonces le tengo que dar el código de cliente pero sigo siendo yo claro él puede cambiar titularidad si a través del servicio al cliente se pueden hacer esos cambios pero tú necesitas siempre tu código de cliente para poder hacer las recargas y las recargas las puedes hacer por todos los puntos de venta o también por internet por teléfono por móvil claro digo que es simple no estoy divertido entonces debe ser simple hacer eso y debe ser super alegre así es bueno Guillermo muchas gracias por haber venido acá de presentarnos esta innovación en el mercado peruano del acceso a internet 4G de Olo con eso despedimos con eso despedimos el programa hasta el próximo martes gracias Carlos como siempre por acompañarnos gracias nos vemos el próximo martes chao no hay tea no hay no hay no hay chao